Esta es la inspiración que nace del corazón Florece paisano ¡Oh! Apostar a nadie Tristeza para que no lo valora Tristeza para que no lo merece Tristeza para que no lo merece Ay, cómo quisiera olvidarme de ti Ay, cómo quisiera olvidarme de ti Así mi corazón dejaría de suspir Así mi corazón dejaría de suspir A mí la guía es la producción es Por todo esto es Perú Este corazón no consigue olvidarte Él se enamoró locamente de ti Este corazón no consigue olvidarte Él se enamoró locamente de ti Difícil es amar y no sea correspondida Difícil es amar y no sea correspondida Eso es lo más triste que existe en la vida Eso es lo más triste que existe en la vida Se pierde la esperanza de amarnos algún día Se pierde la esperanza de amarnos algún día Ay, qué dolor siento en mi corazón Ay, qué dolor siento en mi corazón Qué triste es amar A quien no se valora Ay, corazóncito Que ha dejado de sufrir Por un más amor Y en tumbes para embarcaciones negras De Juni Neira Desde Quiñones a la capital de Lima Y en Ecuador Machala Para Cleber Segundo Neira Y en Juan Lujo Para Segundo Cuello Tristez Tristez amara Que no lo valora Tristez amara Que no lo valora Tristez que él era Que no lo merece Tristez que él era Que no lo merece Ay, cómo quisiera olvidarme de ti Ay, cómo quisiera olvidarme de ti Así mi corazón dejaría de sufrir Así mi corazón dejaría de sufrir Óyeme, ángel, acá río, quieto a tu moreto, así Este corazón no consigue olvidarte, él se enamoró locamente de ti Este corazón no consigue olvidarte, él se enamoró locamente de ti Difícil es amar y no está correspondida, difícil es amar y no está correspondida Eso es lo más triste que existe en la vida, eso es lo más triste que existe en la vida Se pierde la esperanza de amarnos algún día, se pierde la esperanza de amarnos algún día Hay que dolor siempre en mi corazón, hay que dolor siempre en mi corazón Y en tu mes nuevo progreso, para el solitario, quítalo te irá con cariño Difícil es amar y no está correspondida, difícil es amar y no está correspondida Eso es lo más triste que existe en la vida, eso es lo más triste que existe en la vida Se pierde la esperanza de amarnos algún día, se pierde la esperanza de amarnos algún día Hay que dolor siempre en mi corazón, hay que dolor siempre en mi corazón ¡Santi estudio! ¡Violet! ¡Santi estudio! ¡Violet! ¡Santi estudio! ¡Violet! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!